Hola, bienvenidos a un nuevo video, están las patojas y el Jason que hasta hoy sale nuevamente con nosotros Sí, en el canal de Jessica hasta ahora, había salido en el de Noemi Ya sentíamos, ¿cuál fue el último video que hicimos? Ya ni me acuerdo Ni yo, ya no me acuerdo Pero él salía más en los videos de Noemi Sí, salía más Pero bueno, aquí lo tenemos otra vez presente Y para las que lo extrañan Ahí está el Jason Bueno, ¿y de qué se trata el video? No, que bueno, este video se va a tratar de que el Jason dice que le tiene un regalo a Gina Y hasta hoy la va a cargar también porque él de verdad que él desde que nació no la ha cargado Sí, también no le daban ni un regalo Ni para el baby ni cuando nació No, pero no me olvido también Y le compré un regalo ¿Y por qué no las has cargado, Jason? Es que cuando están bien chiquititos me da cosa porque solo de verlos también porque están arrugaditos Cuando son pequeñitos así están Y me da cosa Y chiquititos Pero con tanta raza no se siente así en pequeñitos Así con raza Y ahorita como lo estoy viendo que ya está bien Ya está llenita de la carita Sí, sí, ya va a gustar el mes Ya un poquito le falta para que cumpla el mes Así se congale también nunca lo cargué cuando estaba chiquitito No ¿Hasta cuánto tiempo lo cargaste? Eso es como a los cinco meses o más Y como él allá estaba Ajá, y como estaba yo también No Pero cuando fuimos con mi mamá no iba, ¿verdad? No, no fui la primera vez Cuando mi mamá lo cargó A mí también me daba cosa agarrarlo, pero Pero ese día se cargó a Gael Creo que tenía como tres días Algo así Más o menos Pero sí lo cargué Bueno, pues le voy a hacer la entrega del regalo a Gina ¿Lo saco? ¿Sacalo? Solo que ahí se unían con su buena envoltura Solo que no viene envuelto solo en la caja Pero ahí Gina no sabe qué es Pero vas a ver, los voy a sacar Y le compré unas pachas O sea, que son dos Estas son las que usa Gaelito Sí Sí, porque ellas son más bonitas Porque no jalan aire los niños Sí, eso supuestamente dice aquí en la caja Que son para los cólicos Para los cólicos y todo eso Sí, así dice aquí Inglés Inglés No, aquí está Ayuda a reducir los problemas de alimentación Dice Y Dice la alimentación sin vacío De ayuda a la gestión ¿Qué más? Sí, en inglés tiene Pero la cosa que es para los cólicos Para que no jale aires Son más especiales para ella Y por eso de esto le compré Bueno, muchas gracias Ya hizo Son dos Sí, dos ¿Verdad que no las compraste en azul? Sí, dos Y aquí está Gracias Gracias tío Diga Voy a darle un abrazo a su tío La vamos a cargar Traeme a ver A ver si puedo Pero dame la misma vez Al otro lado ¿De este brazo? Ajá Yo solo de este De este lado De primero así estaba yo Que solo de un lado Que solo de un lado Pero después te acostumbras Te acostumbras Porque como le tiene que dar Los dos pechos De siempre Le tiene que Que usar de los dos lados Ahí todo cuando Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está Ahorita está Tranquilita Porque ya está Dormidita está Sí, porque a veces Se está empujando Ah, sí Porque tiene hambre Y ya está Abriendo sus ojitos Llenas Los abre los tiempos Sí Pero así le gusta a ella Que uno la mueva Y así Porque en la cama No No le gusta estar No se queda mucho tiempo Ajá Y si se queda Tiene que estar uno Ahí acostado con ella La tiene que tener así En el brazo Sí A la lado Ella siente que ahí Está uno cerquita Porque si no Está cerca uno Si empieza a llorar Empieza a llorar A veces si tarda Solita Tal vez tiene miedo Pero es raro cuando queda hora Ya Sí, tal vez le da miedo Porque así dicen Que cuando están pequeñitas Ellos dan miedo Ellos dan miedo Sí Así es Pero de primero Sí se quedaba tranquilita Ella solo comía Y la acostaba Se quedaba dormidita Pero como nos gusta cargarla Pues sí Se acostumbra a los brazos Se acostumbra a los brazos También Que quiere ahí Que la cargue Cuando dice la ley Dice que se la va a echar a tú A muy pequeñita Ah, pero a tú Toda así A tú Toda hasta que se siente Ajá Pero ahorita Pero ahorita Hace un mes Pero sí Aquí sí se los echan a tú Todas chiquitos Desde Todas chiquitas Como andaran ahí Digo yo No porque Bueno yo siento que se ahogan Yo siento que se ahogan Pero no Porque Le ponen bastante Esfrazadita Trapos y todo Pero bien tranquilos Andan ahí Sí, ya me he dado cuenta Que si los cargan Aquí todos Como si se acostumbran Y va a cargarlos Desde piernitos Pero así Como dicen ustedes Sí Como andan Como el perraje Se lo ponen Y una vez tapado Tapado Le queda la carita Sí ¿Cómo vas a sacar la carita? No Solo cuando ya están grandes Ahí sí van Hasta con la parita Ahí sí más bonito Cargamos así Ajá En cambio Así como la nena Está muy chiquitita Y el Jason ¿Qué dice? ¿Ya ha crecido la tena ¿O no? Ya Porque cuando la vi Tiernita Te digo que Él estaba toda Arrugadita Y chiquitita Sí Pero ahorita Sí ya pesa O porque yo Tomo tieso Estoy aquí cargándola Ya me doy el brazo Vos más Ajá Sí puede Yo me saco por eso Se canso más Que ya me doy el brazo Ya Ahí está engordando Ya nadie Creciendo Ya cuando ande caminando Ay Sí Igual que Gaelito Ya Gaelito solito camina Tan bonito Ya Ya se va Bueno Ya sale la noemi Cuando mira Ya no está adentro Cuando deja la puerta Está abierta Ajá Abierta Y ahora ya Pero todavía falta mucho Pero como que allá fue a dar su estirón Porque aquí no No quería O porque no hay espacio También por eso Sí Hay más espacio Hay más espacio Es más libre Sí pero así se mira Como que sí Crecio Crecio así de la nada Crecio pero así de gordito Ajá Y eso que ya no Ya no le da pecho Ajá Que no quieren Él come fruta y verdura Él se la come bien Sí Bien bonito Ojalá y ella también así sea Que le guste de todo Hay que enseñarle Cuando empiece a comer A los cuántos meses Sí a los seis meses Le tiene que dar Ah pero Ella le dio ¿Qué compota? Compota le dio como A los cuatro meses Creo A los cuatro Yo no muy me acuerdo No No sabe si le va a gustar Pero él Él no comió mucho tiempo Eso ah No No porque después Ella le empezó a dar comida Comida Y le gustó más la comida Así bien machacadita Ajá A ver cómo Cómo me va con la nena Ah Fuerza Ay está Pero ya gracias a Dios Ahí va creciendo Engordando Ay no Y así de la nada Ya un mes ya casi Ya son mamás ¿Sí? Ajá Recuerdo Ay no Cuando estaba ya en el hospital Y ya ahorita ya un mes Ya casi un mes Porque le faltan unos días ¿Van? Cuatro días Ajá Bueno entonces Ah vamos a comenzar a A usar estas ¿Van? Sí Porque la que le tengo yo Bueno también Sí es una chiquitita Solo de dos onzas En cambio esta creo que trae ¿Cuántas trae? Cuatro onzas De cuatro onzas Pero ahorita ya solo dos onzas De tomo Cuando quiera más Y ahí va a subir A las trece Ajá Ahí se llama Entonces cuando Cuando ya no se llene Aunque ahorita Bien se queda llenita ¿Van? Con las dos onzas Cuando ya no quiera Vamos a comenzar a usar estas Las vamos a hervir Muy bien Y las vamos a comenzar a usar A ver A ver cómo le va con estas Pero bien Gairito Bien las usaba Sí Bien Sí Muchísimas gracias Jason Bueno creo que Aquí los vamos a dejar Con este video Ahí miren al Jason Yo sigo arrollando Aunque ya no aguante Su brazo Sí Ya dormido Su brazo Sí ¿Por qué no te lo acomodas? Sí porque Es que es donde se la pones Ahí termino todo Pero igual siento que Me la voy a dejar Bueno este brazo Ese otro Poneselo como encima Y así mira Bueno Así Bueno A la mano de aquí Mira Hasta aquí No hombre Sóltala Así Así Ah El Jason pensó Que la iba a soltar Porque no se le van a caer Los cachetes Se le baja mucho Ahí Es que él así por debajo Ajá Así la tenía Así está mal Y él se la puso a los brazos Así No Así Pero ahí está dormidita No porque está pequeñita todavía Ya cuando Cuando me mire que yo la tengo Va a empezar a llorar De verdad No porque ahorita todavía No lo conoce bien No lo conoce nada Digo yo Y ella ya se va con Con cualquiera Digo Si entonces Esto era todo Sí Esto era todo Yo se les quería mostrar Que no me olvidé El regalo de Gina Ajá Ahí está Cuando ella ya Ya esté más grandecita Ahí Cuando salgamos a pasear Ajá Ahí va a ir ella Acostadita Bueno entonces Hoy sí Nos vamos a dejar con este video Espero que les guste Y muchísimas gracias Como siempre Por su apoyo Por sus comentarios Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós